... Hoy, en Planeta Camión, Cummins, Argentina, con su casa central y más de una veintena de representantes, ofrece una cobertura comercial de servicios post-venta, repuestos y capacitación en todo el país. Su gama de motores consagrada en los modelos de camiones y buses Volkswagen, Agrale y Ford se han ganado una reconocida reputación. Además, visitamos Metalúrgica Airman, que como cada año sigue desarrollando y proyectando nuevos productos para nichos especiales. En este caso, lanza la tolva cerealera, que tiene características muy especiales para responder a una demanda específica. Así comienza esta edición. ¡Suscríbete al canal! Auspician este programa Volvo Trax & Bases, Driving Progress Volkswagen, tecnología alemana Mercedes-Benz, vehículos comerciales, es sentir que llegaste. Llegó la nueva línea a cargo de Ford Nuevo diseño exterior y caja sincronizada Nuevos faros y parabrisas de mayor visibilidad Nueva suspensión de cabina Nueva línea a cargo Podés con todo Todo lo que hacemos en Iveco, lo hacemos pensando en los transportistas argentinos Nuestros productos, nuestra red, nuestro servicio Todo para vos Iveco presenta Aficia Desde 1901, sinónimo de excelencia Ruta 3, kilómetro 66, 300, Cañuelas Teléfono 0054-2226-431-820 HailTrailer.com Argentina es uno de los 190 países donde Cummins tiene representación con sus gamas de motores y servicios La Casa Central, cita sobre la ruta Panamericana en el Talar de Pacheco concentra allí las áreas comerciales de logística y postventa con un personal altamente calificado y compenetrado en su tarea cotidiana Ellos son sólo algunos de los 40.000 que la empresa tiene contratados en todo el mundo Incluso Cummins Argentina cuenta con talleres propios de reparación y servicios donde también allí se dictan cursos de capacitación Para conocer con mayor profundidad el desarrollo de la empresa en nuestro país Entrevistamos al líder de concesionarios postventa César Klaus Hoy Cummins Argentina funciona con base en Buenos Aires y dos sucursales como explicaba anteriormente Desde Buenos Aires tenemos la base central donde tenemos toda la unidad comercial y distribución de las distintas gamas de productos que manejamos desde lo que es el motor hacia nuestros D.O.I.M. La línea de filtración es el producto Fleduar lubricantes y repuestos que lo tenemos concentrado acá y de ahí sale distribuido a nuestras dos sucursales y a su vez de esta forma canalizamos a través de la red de concesionarios Dentro de lo que es Cummins Argentina también tenemos distintas áreas ya sea el área comercial y el área de motores donde le damos soporte a nuestros fabricantes locales y también tenemos un área especial que le da soporte a los OEMs como son Ford, Volkswagen y Agrale que es un producto que viene netamente de Brasil Volkswagen camiones y buses Ford, tanto camiones como utilitarios y Agrale con sus comerciales para el transporte de cargas y pasajeros son los principales representantes de la industria automotriz a quienes Cummins provee sus motores diésel La relación que tenemos hoy en día con cada uno de los fabricantes ya sea Ford, Volkswagen, Agrale y otros es excelente y a medida que fue pasando el tiempo se fue fortaleciendo y manteniendo debido a esa fuerte relación que tenemos y a medida que fue pasando el tiempo lo sostuvimos razón por la cual dichos fabricantes hoy pueden explicarle a sus clientes los beneficios y las ventajas de tener un motor Cummins dentro de esos beneficios y ventajas es tener un producto de primera calidad a nivel mundial con tecnología avanzada que esto lleva acarriado tener menores consumos de combustible menores emisiones de contaminación y un mínimo mantenimiento La familia de motores Cummins que equipan la mayoría de los modelos que se comercializan en nuestro país son la ISV-E4 e ISV-E6 ISC-E ISF e ISL todas muy reconocidas y con una ganada reputación Ventas mundiales por 11 billones de dólares respaldan este concepto Nosotros consideramos que el mercado del motor diésel es muy competitivo Por tales motivos tenemos respeto hacia nuestros competidores pero a la hora de definir el usuario la motorización ya sea el fabricante o el cliente vemos en la balanza que se inclina hacia nuestro producto y ahí queda demostrado nuestro liderazgo en lo que es la línea de motores diésel y uno de los pilares fundamentales para sostener esto el liderazgo en nuestro mercado es el servicio post-venta que ofrecemos a través mismo de Cummins Argentina de nuestras sucursales que tenemos en la ciudad de Rosario Rosario de Córdoba y a través de nuestra amplia red de concesionarios que la tenemos distribuida en forma estratégica a lo largo de todo nuestro país Esta red de concesionarios está sostenida por tres regiones Estas tres regiones son la zona central la zona del NOA y del NEA En la zona central tenemos 10 concesionarios en la zona noroeste de la Argentina son 7 los concesionarios que tenemos y en la región noroeste son 5 y de esta forma llegamos al usuario final a darle soporte en el día a día El próximo gran desafío para Cummins en Argentina es la provisión de motores Euro 5 Tras la pausa sabremos cómo se prepara para ello ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Sí? Gracias por ver el video. Además de Argentina y Brasil que van a tener esta norma Euro 5, existen otros países de Sudamérica donde no hay exigencias a nivel medio ambiente, entonces tenemos que seguir abasteciendo esos mercados. No va a haber ningún problema de abastecimiento, de hecho hoy estamos compartiendo dos plataformas Euro 3 y Euro 5 en Brasil, porque seguimos abasteciendo el mercado argentino con los productos de Euro 3 y el Euro 5 ya se empezó a comercializar en Brasil. Para atender a la normativa Euro 5, Cummins adopta la tecnología SCR, Selective Catalytic Reduction. Asimismo la empresa cuenta para su implementación con un sistema integral que brinda una solución completa tanto al mercado de camiones como de buses. Cummins Argentina. Cummins Argentina trabaja desde hace muchos años, tanto sea para el mercado automotriz como el mercado agrícola, ferroviario, en aplicaciones con diodienes nacionales. Fábricas locales donde requieren nuestro producto. Se desarrollaron a lo largo de estos años muchas aplicaciones y lo que tiene que ver con el mercado de camiones y buses, existen aplicaciones que estamos trabajando fuertemente. Ya teníamos muchas aplicaciones realizadas en el país con motores Euro 3, siendo elegida, más aún poniéndole más auge porque Cummins entrega la solución integral del problema de lo que es Euro 5. Entregamos desde el post tratamiento, filtros de aire, todo adecuado para el Euro 5. Además, somos elegidos por estar a nivel mundial, ser una de las compañías con mayor desarrollo en ese sentido. La tecnología que nosotros estamos usando en Argentina, en Brasil y todo lo que es Sudamérica, ya viene desde hace muchos años probada en Europa. Porque es la misma tecnología que está probada hace 5 o 6 años en Europa, adoptada para el mercado de Sudamérica. El único inconveniente que vemos, no solo Cummins sino varios fabricantes, es el combustible, que necesitamos que sea de bajo contenido de azufre. Y por tal, recomendamos siempre usar repuestos legítimos y demás para no tener este tipo de problemas. Destacados por innovación tecnológica, los motores y sus servicios que Cummins Argentina brinda en todo el país, garantizan más desempeño y menor consumo, lo que se transforma en un bajo costo operacional para el transportista. Auspician este programa Airman, con alma de acero Ibecam, concesionario oficial Ibeco Automotores Aedo, concesionario oficial Mercedes-Benz Guillermo Simones, Sociedad Anónima Concesionario oficial de Ford Camiones En transporte, un aliado de peso Ventas, repuestos y servicio en los principales puntos de la provincia de Buenos Aires La Plata, Branson, Tandil, Mar del Plata y Bahía Blanca www.simonecamiones.com.ar Online arroba simonecamiones.com.ar Ya salió Planeta Camión Revista 47 Con todo el Dakar, el aporte de Renault Trax y la Super Victoria de Ibeco Probamos el Volvo BM260 Chasis con motorización MWM Visitamos la pista de pruebas de Ford Camiones en Brasil Viajamos en una caravana ultra pesada de plataformas petroleras Guía completísima sobre la red Mercedes-Benz en todo el país Probamos un sistema de control de temperatura y presión de neumáticos Te anticipamos como serán los motores Cummings Euro 5 Y subimos a 4800 metros de altura Para mostrarte como trabajan los Caterpillar Que cargan hasta 280 toneladas en San Juan Todo y mucho más Este mes en Planeta Camión Revista Pedila en tu kiosco Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil A pesar de su indiscutido liderazgo Metalúrgica Herman no detiene su crecimiento e inversión En el desarrollo de nuevos productos en su planta Cita en el Parque Industrial de Gualeguaychú Hoy, en sus ocho naves de producción Las tareas son febriles Buscando atender la exigente demanda del mercado Justamente ante una necesidad manifiesta En 2012 y como todos los años El área de ingeniería Proyectó y presentó una nueva unidad Para sumar a su paleta de productos La tolva cerealera Tal como nos cuenta el responsable del área de ventas Fabián Giglia Nosotros en el 2012 Como todos los años Hemos desarrollado una unidad nueva para nosotros En este caso desarrollamos la tolva cerealera En sus tres versiones En carrocería, acoplado y semirremolques Y llegamos a la necesidad De desarrollar esta unidad nueva para nosotros Por el pedido de nuestro cliente Y por el mercado O sea, en un mercado en el cual el campo cada vez mueve más cereales Esta es una necesidad específica del campo Ahí nosotros desarrollamos los equipos en 43 y 45 metros cúbicos O sea, 43 en lo que es la parte de semirremolque 45 en la configuración que es carrocería y acoplado Con lo cual le damos una capacidad Que está bien diseñada para la carga de las 45 toneladas Que hoy tenemos en el mercado nacional Nosotros hicimos el semirremolque Y era acoplado con En la forma que se llama autoportante O sea, sin chasis Estarían la tolva por un lado Y el chasis corto por el otro Con lo cual nosotros logramos Alivianar la unidad Para que el transportista Tenga más carga Y sea más redituable para su logística En la versión de tolva acoplado Existen compartimientos individuales Con sus respectivas bocas de descarga Lo que permite transportar simultáneamente Distintos cereales Si bien hay muchas expectativas en este producto Herman sigue con sus otras bebés Nosotros seguimos con todo lo que hemos desarrollado hasta hoy Y a su vez estamos incorporando lo que es tolva La tolva es más específica El transportista argentino Normalmente necesita una unidad Que le sirva para transportar carga paletizada Para transportar cereal Y en eso están los que son abiertos Los que denominamos abiertos Hoy estamos incorporando la tolva ¿Por qué? Porque hay gente Hay clientes nuestros Que su logística específicamente Es el traslado Ya sea de cereal o de agroquímicos Y necesita ese tipo de unidad Que es la específica El armado del chasis La soldadura de chapas El mecanizado El ensamble de accesorios del chasis Entre las actividades de producción Si bien son intensas Parecen no ser suficientes Ante lo que requiere hoy el mercado Puntualmente si vos seguís la unidad Herman hoy debe estar tardando Entre 10 y 12 días en armarla Ahora, debido a la demanda que tenemos Estamos hablando de 60 días promedio Y nosotros Tenemos proyectado vender Alrededor de 7, 8 o 9 mensuales Para empezar O sea, estaríamos hablando De un 10 No alcanzaría un 10% De lo que es la producción mensual De hermanos Entre los más demandados Se destacan el baranda volcable Y el semivuelco trasero Ahora llega la tolva cerealera Y la proyección para este año 2012 Sigue siendo tan promisoria Como el que pasó Por eso es continua la producción Nosotros hoy estamos produciendo 6 unidades diarias De acuerdo a la venta que tenemos hoy Estaríamos cumpliendo con las expectativas El CIS está proyectando una ampliación De la cabina de pintura Que sería el cuello que tenemos hoy Para un mayor volumen Si el mercado así lo requiriera Pero te diría que en el 2012 A marzo Y nosotros no hemos notado Diferencias con el 2011 Desde 2006 Metalúrgica Herman Es líder en patentamientos Y busca mantener ese privilegio Con esta nueva tolva cerealera Es su desafío Y para ello invirtió Con el desarrollo De esta nueva unidad Para un nicho específico Y clave de nuestro país Auspiciaron este programa Todo lo que hacemos en IVECO Lo hacemos pensando En los transportistas argentinos Nuestros productos Nuestra red Nuestro servicio Todo para vos IVECO presenta VOLVO TRACKS AND BASES DRIVING PROGRESS VOLKSWAGEN Tecnología alemana Auficio Hale Desde 1901 Sinónimo de excelencia Ruta 3 Kilómetro 66 300 Cañuelas Teléfono 0054 2226 431820 HaleTrailer.com Mercedes-Benz Vehículos comerciales Es sentir que llegaste Guillermo Simones Sociedad Anónima Concesionario oficial Ford Camiones En transporte Un aliado de peso Nuevo Ford Cargo Podés con todo El mejor precio Y financiación Para toda la línea La Plata Brad Santantil Madre Plata Y Bahía Blanca www.simonecamiones.com.ar Online Arroba Simonecamiones.com.ar Ya salió Planeta Camión Revista 47 Con todo el Dakar El aporte de Renault Trucks Y la Super Victoria De Ibeco Probamos el Volvo BM260 Chasis Con motorización MWM Visitamos la pista De pruebas De Ford Camiones En Brasil Viajamos en una caravana Ultrapesada De plataformas petroleras Guía completísima Sobre la red Mercedes-Benz En todo el país Probamos un sistema De automáticos Te anticipamos Cómo serán Los motores Camings Euro 5 Y subimos A 4.800 metros De altura Para mostrarte Cómo trabajan Los caterpillars Que cargan Hasta 280 toneladas En San Juan Todo y mucho más Este mes En Planeta Camión Revista Pedila en tu kiosco O suscribite A info Arroba Planeta Medio-mediocamión Punto com Medio-mediocamión 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 Gracias.